Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. No cabe duda que el confinamiento de más de 3.600 millones de personas dio un respiro al planeta, pero la emergencia climática sigue ahí. Las medidas de contención para detener la expansión del virus ordenadas por los gobiernos lograron disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y resulta evidente cómo han mejorado la calidad del aire en las grandes ciudades. Son señales ambientales alentadoras, pero no definitivas, si nadie se puede equivocar. El positivo impacto de esta descontaminación por la desaceleración de la actividad económica global generada por las extendidas cuarentenas en los países golpeados por la COVID-19 puede reversarse en un abrir y cerrar de ojos una vez se empiecen, como ya está ocurriendo, a levantar de manera a graduar las restricciones impuestas a la movilidad de los habitantes del planeta. Este no es un modelo de respuesta ambiental. Si se quiere sanar a la tierra, hay que empezar a modificar los hábitos de producción y consumo hacia modelos más limpios y sostenibles. Pero esta es una decisión que cada ser humano debe asumir con absoluta responsabilidad y solidaridad. Una acción individual de enorme impacto colectivo porque solo las transformaciones sistémicas sostenidas a largo plazo permitirán cambiar los índices de CO2 en la atmósfera. El hombre no puede seguir robándole el espacio a la vida silvestre que debe quedarse donde está. La incontrolada actividad humana está arrinconando a la naturaleza, alterando cerca del 75% de la superficie terrestre. La urbanización, la expansión de la frontera agrícola, la fragmentación de los hábitats están dejando sin espacio a las especies silvestres. La acción ambiental continua no da espera y hay que acelerarla con la restauración de los bosques, la extensión de las áreas protegidas y el fin del tráfico ilegal de estas especies, entre muchas otras prioridades que tendrían que ser consensuadas entre países para que se conviertan en compromisos de Estados. Pero el primer paso lo debe dar el principal antagonista de la naturaleza que hoy lucha contra un enemigo inesperado y hostil que resultó de su implacable abordaje de la vida silvestre. Cuanto mejor se gestiona la naturaleza, mejor se gestionará la salud humana. Una lección que vale la pena aprender. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.